Las escenas son espacios independientes que tiene Flash y las escenas las podemos usar para multitud de fines, por ejemplo, para navegar de unas páginas a otras dentro de Flash. Nosotros no lo sabemos porque no nos hemos dado cuenta, pero hasta ahora hemos estado trabajando en una escena, es la escena 1. Lo que pasa es que no hemos tenido posibilidad de cambiar, de especificar otra escena, ahora lo vamos a poder usar. Hay que decir que aquí me informa de la escena en la que estoy trabajando, pero en este botón me dice la cantidad de escenas, puedo ir de escena a escena dentro de Flash, pero ese botón me permite navegar entre escenas, pero no me permite crear nuevas escenas, ni duplicar escenas, ni eliminar escenas. Para eso tengo que ir a ventana, tengo que ir a... siempre me he puesto a encontrar. Lógicas comunes, no. Está en otras ventanas... Otros paneles. Aquí está. En otros paneles, escena. Está poco escondido. Y no me gusta que esté escondido, porque es algo que no vamos a usar constantemente. Por tanto, y encima lo he perdido porque me ha salido un mensaje. Otros paneles, escena. Aquí tengo las escenas. Y lo que voy a hacer es coger este panel y anidarlo aquí abajo. Y por tanto tengo ya un acceso directo a las escenas. Y dentro de las escenas, tengo mi primera escena. Ahora voy a hacer un archivo nuevo. Archivo nuevo, action script. Bien, y pulso escenas. Y lo primero que puedo hacer es hacer doble clic para nombrar las escenas. Por tanto doble clic y llamo a esta escena Inicio. Al contrario que ocurre en HTML, se puede llamar Inicio, se puede llamar mi primera escena, se puede llamar Index, se puede llamar Punto de la Gana. Porque lo importante es que al ejecutar Flash, al ejecutar mi primera película de Flash, lo que hace es empezar por la primera escena que hay allá arriba, independientemente de cómo se llame. Voy a poner un texto en el que voy a decir Soy la escena de Inicio. Y voy a crear una nueva capa que se llama Hola, que contendrá un círculo. Para este ejercicio no hace falta ni convertirlo en símbolo. Lo importante ahora es que todo esto ocurra en la escena de Inicio. Pero yo ahora puedo hacer clic, añadir una escena nueva y como puedo ver, el espacio de trabajo se reinicia. Esto quiere decir que el stage, el escenario se vacía y que las capas se reinician. Aparece capa 1, escena 2, segunda escena, sin espacios por favor. Y aquí pongo, pues en lugar de un círculo pongo un rectángulo. Y con un texto, en otra capa, hago 4 capas más. Soy la segunda escena. Y lo que tengo, por tanto, es que tengo una primera escena por aquí, soy la escena de Inicio y yo soy la segunda escena. Ahora, a continuación, en la siguiente parte, lo que haremos es cómo hacer, aprenderemos a navegar de una escena a otra. Porque las escenas son importantes. Las escenas son como si fueran las páginas de una página web. Por tanto, me permiten tener una página de Inicio, por aquí, y una página de Noticias, más adelante. Y, por tanto, no me obligan a trabajar todo en un mismo escenario. Puede ser muy engorroso, porque aunque haga carpetas de capas, puede tener ahí capas de noticias, y capas de diaporamas, y capas de formularios de contacto, y un montón de capas que al final no acabaría usando. Por tanto, una cosa más que voy a decir de las escenas es que se pueden duplicar. Ahora, cuando yo tengo una escena y me ha quedado bien, y tengo toda la maquetación hecha, y digo, oye, quiero repetir la maquetación, no quiero volverla a hacer. Lo que puedo hacer es pulsar este botón para duplicar la escena. Segunda escena, copy. Tercera escena. Y puedo ir a tercera escena y decir, bueno, yo quiero decir que esta es la tercera escena. Espero que no me haya duplicado, y me voy a tercera escena, o me voy desde aquí, segunda escena, y esta es la tercera escena. Por tanto, si yo, por ejemplo, quiero un rectángulo en todas mis escenas, puedo hacer una escena maestra, y decirle, pues a partir de ahí duplico y mantengo los elementos en pantalla. Gracias.